A principios del siglo XX, esto era un pueblo muy pequeño de agricultores y la llamada de Barcelona hizo que viniera mucha inmigración. Esto se pobló con mucho desorden, la gente se hacía las casitas, se autoconstruía mucho y fue ocupando un terreno no urbanizado, un terreno donde no había nada, ni había luz pública, ni había agua, ni había servicios de cloaca, no había nada. Hubo gente que estuvo 40, 35 años sin ella y un buen día hubo agua y nos hizo muy felices, hicimos una fiesta, nos pareció que aquello era un acontecimiento muy grande. El agua se consiguió medio porque tocaba, medio porque se peleó. Presionando a la administración, al ayuntamiento con mucho miedo porque era una época de posguerra y había quedado mucho miedo en la gente, tímidamente se pidió el agua al ayuntamiento. Varias veces ellos decían que no podían hacer nada, que fuéramos a la compañía. ¿Qué compañía era? La actual ACBAR, la pagamos, o sea, pagamos los gastos, la zanja, pagamos hasta las aceras, nos cobraron de rehacer las aceras, cosa que no existía. Yo vengo de un país que se llama Ecuador, que hace 50 años, lo mismo que ha pasado aquí en España y especialmente en el barrio de Santa Coloma o en fondo, de que había los pozos y buscaba a mi madre el agua para hacer en cuatro fases, para beberla, para lavarla, para asearse y al final pues para el baño, al final se iba a la calle, como decías tú. Era un sufrimiento, o sea, yo como, qué sé yo, siete, ocho añitos cargado en los brazos. Era una tarea muy pesada y cotidiana, era como, igual que sea de hacer la comida, pues hay que ir a por agua. Por cierto que casi siempre recaían mujeres eso, porque los hombres siempre tenían excusas, les dolía la espalda o estaban muy cansados del trabajo. Era una cosa muy derivada hacia las mujeres. A ver, la infancia es muy feliz, es todo muy fácil, hay amor de los padres, todo eso, pero el no tener agua nos hacía sufrir un poco, nos hacía sentir diferentes. Los hermanos mayores se quejaban de que no iban bastante aseados a las fábricas o los trabajos y por eso no prosperaban. Pero hay millones de personas en el mundo, hoy, en el año que estamos, que aún no la tienen el agua o que tienen esos problemas de alcantarillas que teníamos nosotros. O sea, pero muchos hay, por decirte, no sé si leí, 800 millones sin agua y 1.400 igual no tienen servicios sanitarios. Es un negocio de primer orden, porque están los capitales más puros y duros, los que no están para bromas, los que no invierten en tonterías. Estaba hablando de Abacaxia, de Acciona. El mismo Akbar es un moscuro de múltiples cabezas. Entonces yo veo con simpatía, sin saber mucho los detalles, con todos los intentos que me llegan noticias de que a los ayuntamientos lo remunicipalizan el servicio. Eso me parece muy bien. Pero aquí lo que me importa es ver desde la perspectiva por qué han llegado a ser muy importantes esas compañías. Porque la misma política o los mismos gobiernos, los mismos estados, los han permitido. Hagan ustedes lo que quieran para que el día de mañana me des el puesto de presidente de tu empresa, de tu compañía. Pues el pueblo sale perjudicado. Pero aquí viene la lucha y hacerles ver, decir, miren, están equivocados, de que el pueblo realmente tiene derecho a acceder al agua a un precio justo. Pero las administraciones, los gobiernos, ¿qué dicen? ¿Qué hacen? Están de parte de los poderosos. Ahí está nuestra lucha, Luis. Ahí está nuestra lucha. En los años 50 han hecho una lucha y, como yo decía antes también, nosotros a la actualidad, el día de hoy, estamos haciendo igual la lucha. Para que toda la gente pueda tener, pueda acceder al agua. Como que me emociona que ahora estés luchando por esto, me emociona, parte y otra, me deja muy preocupado porque el agua no debería ser difícil, tendría que ser una cosa que tendría que ir con uno. Lo que demuestra es que siempre hay que luchar, que siempre hay que... Se luchó entonces, se lucha ahora y se luchará mañana, mientras no... Entonces, nosotros que tenemos ese espíritu de lucha o por A o B cosas hemos sido afectados y queremos participar en esa lucha, pues tenemos que tener esa energía positiva y decir, bueno, vamos para adelante a buscar las cosas. Y a veces, con la lucha se da, con la lucha se consigue y muchas cosas, y muchas cosas. Sí, creo que sí. Sí, 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 no, ya... Digo yo, yo, jugué por una lucha y he conseguido. Yo he conseguido.